estoy nervioso estoy nervioso y la introducción de este vídeo básicamente es porque tengo una noticia que contar y que compartir contigo que estás ahí detrás de la pantalla te doy las gracias y espero que me apoyes en esta bonita etapa que inicio y de verdad que me hace mucha 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 ilusión quédate hasta el final porque este vídeo es algo que nunca he hecho nunca lo contado es algo más a nivel personal y espero que de verdad me apoyes en este bonito camino que acaba de empezar ahora suscríbete si no lo has hecho porque se vienen muchísimos vídeos relacionados con este tema te lo voy a contar todo no me enrollo más y que empiece el primer vídeo go bueno 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 nos vamos donde iremos hoy estoy nervioso ahora veremos buenos días familia y bienvenido a un nuevo vídeo para mi canal el vídeo de hoy es la verdad que bastante especial para mí bueno pues ahora ahora veréis el porqué y ya le daréis sentido un poquito a todo el vídeo en sí son las siete y media salimos ahora me queda una hora y media de camino vamos dirección a una ciudad que para mí es de las mejores ciudades de españa para vivir que me encantaría de hecho en un futuro se vienen noticias nuevas algo que la verdad que tengo muchas ganas de compartir con vosotros y vosotras y espero que os guste y que y que aunque sea os haga una mínima ilusión al igual que me hace a mí muchísima aunque sea un pequeño porcentaje y ojalá pues que tenga vuestro apoyo por supuesto en este bonito viaje que vamos a iniciar y sin más dilatación empezamos ya a conducir y vamos a arrancar el cochecito y nos vamos que nos queda una hora y media nos vemos pronto y quédate hasta el final porque ahora entenderás todo hemos llegado la pierna tú prefieres que la abra un poco o la pongo así yo creo que te queda mejor si no avanza una si avanza una si avanza una ahí corta la que ahora no te empujas de aquí no te empujas de aquí cortete ahí bien que pasión no salto totalmente de la coche y repíteme igual pero la parte no se es mejor que enseñe este brazo que el del tatuaje no hace parte que ha visto los efectos no bien vale bien desde el fin ya no con ese es mejor que enseñes este brazo que el del tatuaje el del tatuaje no son las manos de la mesa ahí se puede tener el rabazo Aquí, aquí no se ve más de que ir a esto. ¿De pala? Pero lo mismo de aquí. Pecho aquí de atrás. Ahí. ¿De verdad? No ha pedido lo pecho de las espaldas. Ahora. Así. Muy bien. Ya le puedo pulir más adelante. Pecho aquí de atrás. Ahí. Aplícate. Bien. Así. De perfil. Trícese. Lo mismo que antes, pero baja para que saque detalle de aquí. Llévate la puntiera más alta. Ahí. ¿No? 20. 20. 20. 30. 20. 21. 20. 20. 26. 20. 21. Gracias por ver el video. 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 Y nada. Os cuento ahora en un pequeño ratito. Pero que para mí será una hora y media. Nos vemos ahora. Chao. ¿Cómo está mi gordo? Oh... ¿Ya está la bienvenida que me da? ¿Eh? Qué bonito eres, tío. Qué bonito eres. Si te quiero más, reviento. Cabezón. Si te quiero más, reviento. Bueno, familia. Ya estoy aquí en Granada, de vuelta en la oficina, como podéis ver. Este setup seguramente si ves mis vídeos en YouTube o en Instagram te suena. Y bueno, vamos a hablar un poco del tema del video. Este va a ser de los primeros vídeos de una lista larga que quiero hacer. Así que si te apetece ver este lado más personal, este lado en torno a algo que es mi... Realmente una pasión, ¿no? Que a lo mejor no he compartido hasta el momento. Pues suscríbete al canal para no perderte nada. Y estate atenta o atento a esta lista de vídeos. Que voy a contar toda la preparación que vamos a hacer. Y sí. Voy a competir en fitness, culturismo, llámalo como quieras. Mi categoría en sí se llama culturismo clásico o bodybuilding. O classic bodybuilding, mejor dicho. Competí ya en dos temporadas. La verdad que siempre me llamó la atención. Como te he dicho antes, soy muy competitivo. Siempre he competido en la primera temporada. Es decir, empieza en mayo y acaba en junio. Y la segunda temporada es de septiembre a octubre aproximadamente. Siempre he competido en la primera temporada. Y bueno, quiero mostrar la realidad de una cosa que es más personal. Que a lo mejor no he compartido hasta el momento. Y que creo que puede ser interesante para conocerme un poquito más. Sobre todo, y la verdad que me encantaría tener tu apoyo y contar con ello. Bien, en primer lugar quiero aclarar de que para nada. Pero de verdad, lo digo de corazón, para nada. Mi objetivo en este año, en 2022, era competir. O sea, para nada. Para nada. Simplemente, pues, bueno, como ya sabes, si me sigues desde hace tiempo y si no te lo cuento, que para eso estoy. En 2021, en septiembre o así, va a ser una época a nivel personal un poco jodida. Estuve dos meses literalmente sin entrenar, comiendo un montón de comida basura. Sí, soy humano también, como tú que estás ahí. Y todos tenemos nuestros problemas, nuestras historias y nuestra propia batalla, ¿no? Que estamos luchando siempre. Entonces, decidí de un día para otro decir, oye, Manu, hasta aquí. Ya no puedes seguir así. Tienes que hacer algo, porque el hecho de entrenar, cuidarte, es algo que forma parte de ti. Es tu esencia. Y, entonces, pues, bueno, me tomé un reto personal, hacer una transformación física de tres meses. También para motivar, inspirar, sobre todo con ese objetivo. Y también por mí, evidentemente, ¿no? Y, bueno, tres meses, ¿por qué? Pues, básicamente, porque tres meses son los servicios de asesoría que yo trabajo con la gente. Que trabajamos con un mínimo de tres meses. No trabajamos mes a mes. Entonces, pues, por eso puse tres meses. ¿Qué ocurre? Pues, bueno, que va la cosa bien, voy viéndome bien, veo que el cuerpo va avanzando, que la mente está más centrada que nunca, que todo responde. Como se suele decir, ¿no? La cabra tira el monte y, bueno, pues, se me empieza a aparecer ahí esa chispa, que estaba a lo mejor algo apagada. Pero se me empieza a aparecer esa chispa y digo, bueno, a ver, realmente, oye, ¿por qué no te pones un reto también de a ver si eres capaz de, al mismo tiempo que llevas tu empresa, todo lo laboral, la creación de contenido, todos los proyectos que llevas hacia adelante, etcétera? Oye, ¿por qué no a lo mejor al mismo tiempo puedes permitirte, ¿no? Esa pasión y quitarte ahí esa espinita de competir? Sobre todo si sales en una versión mejorada. Porque yo considero que la competición está muy bien decir y que te vendan la moto de voy a pasármelo bien y tal. Para pasármelo bien me hago unas fotografías en la playa, me las tengo ahí de recuerdo y ya está, ¿no? Pero si vamos a competir, la palabra competición para mí viene a implicar también una evolución. Salí a competir en 80 kilos, muy, muy, muy delgado, con muy poca masa muscular. Para mi altura, que mido un 90 y el día del campeonato, pues con la diuresis que se hace, que ya hablaremos de ello y tal, mido un 87. Entonces, es decir, salí con un peso bajísimo, aún así no me fue mal del todo en los dos años que competí. Sobre todo también soy muy alto, entonces cuesta mucho más rellenar esa estructura. Y a día de hoy, en el vídeo de hoy, a día 26 de enero, lo tengo que mirar varias veces porque ya el cerebro no piensa mucho. Fíjate, fijaros en esta carita, que eso significa que estoy en un porcentaje de grasa ya muy bajo, como habéis visto en el vídeo. Prácticamente estoy como si ya fuera a competir en 10 días, ¿no? Pero bueno, todavía queda, ¿vale? El primer campeonato no ha salido todavía, no hay fecha, pero siempre son desde el 15 de mayo, 20 de mayo, hasta finales de junio, perdón. Entonces ya iremos comentando los campeonatos que vamos a hacer, etc. Y sobre todo, pues para que sepáis, vamos a ir grabando, yo creo que mínimo, un vídeo a la semana, un vídeo cada dos semanas, contando un poco el avance, los ajustes de la alimentación, los ajustes en el entrenamiento, mis sensaciones, sobre todo, ¿no? Que sea algo más personal aquí, que comparta en petit comité, en confianza. Y bueno, pues como digo, al final, pues oye, he tomado esa decisión. La verdad que me siento ahora mismo muy feliz. No me gusta utilizar demasiado la palabra motivado, porque la motivación sabemos que hoy estás, mañana no. Es así, o sea, eso, la motivación no existe como algo permanente, pero sí existe la disciplina, ¿no? Y saber enfocar bien toda tu energía hacia tus objetivos. Y entonces, pues yo me encuentro, la verdad, que disfrutando muchísimo del proceso. Me siento un afortunado de poder tener este estilo de vida que me permita horarios, que me permita organizarme como yo quiera para las comidas, para los entrenos. Cuando yo competía, trabajaba en un gimnasio, porque siempre he sido entrenador personal, pero trabajaba en un gimnasio dando entrenamientos presenciales. Hacía a lo mejor una media de diez entrenos presenciales al día. Yo tenía que apañármelas para entrenar a las nueve de la noche, a última hora. Acababa cansadísimo. Llevarme todos los tuppers, llegar a casa a las once y pico de la noche, fregar todos los tuppers, preparar todas las comidas del día siguiente, y así, ¿no? Y, bueno, pues también el fin de semana llegaba y no iba a descansar, sino que también, pues, ayudaba a mi familia económicamente y trabajaba de portero en una discoteca aquí en Granada. Entonces, era un estado de estrés y yo ahora, en definitiva, ahora pienso, coño, si lo hiciste en ese momento, ¿por qué no lo vas a hacer ahora, no? Que tienes tu empresa, que tienes tu equipo, estás dirigiendo todo, tienes otra mentalidad también, mayor madurez, evidentemente, venga, pues, para adelante, ¿no? Y, nada, pues, cuento con la ayuda de Paco Mula, es, para mí, ya lo he dicho antes, para mí Paco es alguien increíble, es muy buena persona, que eso es lo principal para que haya una buena empatía, tiene experiencia, por supuesto, tiene conocimiento, evidentemente, únicamente se dedica al mundo de la competición, porque ha sido uno de los mayores culturistas de España, ya lo veréis en el canal también, porque me ha dicho que sí, que no le importa salir en el canal y que cuente con él para lo que haga falta. Bueno, en definitiva, pues, ese es el vídeo principal, no me quiero tampoco extender mucho, ni darte la brasa con este primer vídeo, simplemente, pues, mostrarte el punto de inicio, la decisión que he tomado, que la verdad que es un vídeo que me hace muchísima, muchísima ilusión subir, porque creo que es algo que a lo mejor no muestro tanto, porque yo no me dedico a preparar a gente para competir, sí lo he hecho en un pasado, y me ha encantado, me apasiona, pero mi tipo de público es otro, y me centro en ayudar a personas, digamos, de a pie, de a calle, pero, oye, a lo mejor también para mi público, pues, es interesante conocer lo que Manu hace también, oye, pues, yo ya que muestro todo lo que hago en mi día a día, ya sea de contenido, etcétera, para ayudaros, pues, también conocerá un poco al Manu más personal, ese lado más personal que, en definitiva, es mi pasión, y, bueno, no tengo expectativas ninguna, simplemente no me genero de que sí voy a ir a este campeonato, no, simplemente, como he dicho antes, yo salí a competir con 80 kilos, con un buen punto de competición, sí que considero que si no sales así, no salgas a competir, literalmente, o sea, o sales trillado hasta la médula, o no salgas, porque para salir en un campeonato, en una competición sin el punto, o sea, vamos, quédate en casa, yo eso es lo que pienso, ¿no? La masa muscular es cuestión de años y tal, pero el punto es cuestión de sacrificio, de disciplina, no hay otra, y hacer las cosas con calma, sin prisas, y ahora, después de dos años, pues, todo apunta en que hoy en ayunas estaba pesando 90 kilos, y, bueno, pues prácticamente yo con salir a competir en 87, 86 kilos, estaría muy contento, porque significaría 5 o 6 kilos más, como mínimo, respecto a la última vez, entonces eso ya, para mí, esa sería la victoria, que yo vea las fotos, que haga una comparativa, y que, pues, obtenga mi mejor versión, en comparación con el físico que tenía, punto, no sabes quién se va a presentar a tu lado, si lleva más años que tú entrenando, si te va a dar mil vueltas, si no, eso da igual, es un deporte que yo considero que es una lucha individual, de superación, continua, día a día, 24-7, es un estilo de vida, realmente, y así que nada, estate atenta, estate atento, de verdad, te doy muchas gracias por ver este vídeo, porque estás descubriendo algo que, que bueno, que tenía un poco, no miedo, ¿no? sino, con incertidumbre, ¿no? de a ver, oye, ¿qué puede pasar si empiezas a subir este tipo de contenido? que evidentemente también va, voy a subir el contenido de siempre, con cosas que os ayuden, y que sean cosas de contenido en sí, de nutrición y de entrenamiento, pero también, como al final el canal es algo más personal, pues quería compartir contigo, que estás ahí detrás de la pantalla, que me sigues y me apoyas, y yo te doy las gracias por ello, pues toda esta etapa, ¿no? tan bonita que iniciamos ahora, todavía quedan meses de trabajo, quedan meses por delante, para como al final, entre los dos, llegamos siempre a un acuerdo, entre alimentación, entrenamiento, suplementación, etcétera, es una persona que me escucha siempre, porque al final ya, yo me conozco muy bien, lo que pasa es que cuando llegas a este punto, ya de un porcentaje de grasas tan bajo, pues obviamente la cabeza te la juega, no te ves, no sabes si hay subir comida, bajar, tal, entonces tienes que tener a un guía, o eso es lo que yo considero más óptimo, que te diga por dónde tienes que ir, ¿no? en base a su experiencia, y sobre todo un ojo, desde fuera, para ver las cosas de otra manera, ¿no? y ese es el papel de Paco, y así va a ser, y bueno, pues vamos a ir cada semana, cada semana iré a Málaga, a hacer la revisión allí, porque desde allí, estoy a una horita y poco, en coche, y también pues me pego un entrenamiento, en un buen gimnasio, con buena maquinaria, que me encanta, entrenar de allí, y poco más, darte las gracias, de verdad, si no lo has hecho todavía, pues te agradezco mucho, si te suscribes, si me dejas una manita arriba, porque eso significa que, que este vídeo te ha gustado, y a mí me permite, pues, saber realmente, si es de tu interés, y subir más vídeos, lo pondré todo en una lista, ordenado, hasta el mismo día de la competición, dar las gracias desde aquí también, a Rosy, que es la pedazo de editora de vídeo, que tengo, que se va a encargar de todo esto, como, como se encarga de todo siempre, que hace un trabajo excepcional, dar las gracias a Sergio, por supuesto, por su ayuda en todo, en lo personal y en todo, y bueno, pues, en definitiva, podría dar las gracias a muchas personas, que la verdad es que, me permiten llevar esto a cabo, y oye, pues, súper, súper agradecido, me siento una afortunada, como lo he dicho antes, me hace muchísima ilusión compartir esto, y tengo muchas ganas, muchas, muchas ganas de tinte, así que, nada, un abrazo enorme, muchísimas gracias, y así al siguiente vídeo, chao familia, nos vemos pronto, ¡ay!